¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué gran visión de juego! ¡Qué gran bola, qué gran pelota en el espacio! ¡Gol, gol, gol! Este es su tercer gol en el partido. Seguro que mañana estará en la portada de los periódicos. ¡El cuero llega a la área! ¡Gol, gol, gol! Este va a ver tres en tres. ¡Madre mía! No sé qué habrá desayunado hoy. A ver, se va a dar la espalda en la zaga. ¡Desvía la pelota! ¡Es imposible sacar más partidos a una ventaja numérica! ¡Es que no se puede pedir más! ¡Han sabido encontrar los puntos débiles del rival y han marcado! ¡Han sabido encontrar los puntos débiles del rival y han marcado! ¡Envío al área! ¡Envío al área! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! Más lejos todavía, le ha faltado calidad. Más lejos todavía, le ha faltado calidad.